¡Hola, chicos! Como bien sabéis todos, la primavera ha llegado. Este año la pasaremos en casa, pero no por ello dejaremos de disfrutarla. Es una estación muy bonita, que se caracteriza por el crecimiento de nuevas flores y plantas, donde los árboles resplandecen y las calles... ¡Mmm! Las calles huelen a jazmín, a rosas, a margaritas... ¿Sabéis cómo se llaman las partes de una planta? ¡Vamos a aprenderlas! Estas son las raíces. Su misión es muy importante, ya que permite a la planta sujetarse al suelo y absorber el alimento. Este chico es el tallo. Es la parte que sostiene a la planta y transporta el agua y el alimento. Estas son las hojas. Sirven para elaborar su alimento y para respirar. Y esta parte de la planta, estoy segura de que todos sabéis cómo se llama. ¡Sí! Es la flor. ¡Muy bien! Para que crezcan las plantas necesitan muchos mimos y necesitan luz, necesitan aire... Y también necesitan tierra de donde cogen las sales. Ahora que ya sabemos algo más sobre ellas, y sin que se nos olvide que la naturaleza hay que cuidarla, vamos a plantar nuestra pequeña planta. Hola chicos, hoy os vamos a enseñar, como habéis visto, crear nuestra propia planta en casa. ¿Y qué necesitamos para eso? Pues mirad, necesitamos un poquito de algodón, ¿vale? Necesitamos dos garbanzos o uno, o unas judías o unas lentejas, lo que vosotros queráis. O una judía, lenteja o garbanzo, ¿vale? Y necesitamos un vasito. Un vasito que también, si tenéis un envase de yogur, también lo podéis hacer en el envase de yogur o en un vasito de plástico transparente, también lo podéis hacer ahí, ¿vale? Y vamos a necesitar también un poquito de agua, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, vamos a mojar un poquito de algodón, lo vamos a mojar en el agua para que se empape un poquito, así. Y lo vamos a meter en el vasito. Y ahora vamos a poner nuestros garbanzos encima del algodón y ahora mojamos el otro trocito de algodón que nos ha quedado, lo mojamos y lo ponemos encima de los garbanzos que hemos puesto, o de la judía o de la lenteja, ¿vale? Y así ya tenemos el agua, ya no la necesitamos. Y tenemos nuestro vasito con nuestra planta y poquito a poco vamos a ir viendo crecer crecer nuestra planta. Espero que os salga muy bonita y os guste. Adiós, chicos.